¿Recuerdan cuando Netflix se burló de Televisa por quitar Rebelde de su plataforma? Y Televisa contraatacó con un video similar donde se jactaba de también haber quitado el Señor de los Cielos para ponerla en bling pero el único que logró fue humillarse solita? Pues todo eso quedó atrás, ya que el año pasado las empresas se aliaron para regresar Rebelde a la plataforma, pero a manera de serie centenial. Y hoy nada más por masoquismo hablaremos de ella. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Como es bien sabido, ya por medio mundo, los estudios en la actualidad tratan de arriesgarse lo menos posible. Sí, es algo que siempre se ha hecho, pero que se ha vuelto aún más común en los últimos tiempos. Netflix, por ejemplo, suele darle luz verde en su mayoría a cosas que, sabe, no son precisamente de una gran calidad, pero sí serán lo suficientemente baratas y llamativas para mantener al público dentro de su plataforma. Pero hay más de, por supuesto, poder decir que tienen miles de títulos a nuestra disposición, mientras que las series realmente originales y arriesgadas las podemos contar con los dedos de las manos, siendo estas a las que las empresas como Netflix destina una mayor cantidad de presupuesto, y por lo mismo suelen ser pocas al año. Como se imaginarán, Rebelde 2022 es una de las cientos de producciones baratas que la plataforma sabe llamar a la atención enormemente, sin necesidad de tener que preocuparse por calidad argumental y mucho menos originalidad. Es una serie hecha para vender a la segura y nada más, ya que mientras los Centennials la verán por tener un concepto juvenil adaptado a la época, con morbo, diversidad, reggaetón y caras bonitas, los Millennials la verán por el factor nostalgia, para escuchar las canciones clásicas, ver caras ya conocidas del 2004, y por supuesto recordar los tiempos en los que la TV aún no era tan mala y todavía había un poquito de espontaneidad en el mundo. Para asegurarse una segunda temporada, este Rebelde explotó al máximo todo lo que la del 2004 logró, es por eso que decidieron producir la forma de secuela en lugar de hacer un reboot, aunque para hacer una secuela vaya que reutiliza de forma absurda el concepto anterior, ya que agarra tramas de como los primeros 50 capítulos del Rebelde original y los compacta en 8 simple episodios de media hora. Por cierto, que con Rebelde original me estaré refiriendo a las del 2004, aunque ya sé que la historia salió de Rebelde Way, pero si fuera a hablar de Rebelde Way lo diría como tal. Pero bueno, antes de continuar, hay que presentar a los nuevos talentos. Hanna Cohen Gandía, Una adolescente consentida que gracias a su madre, Pilar de Rebelde original, ha forjado una carrera en la música, por lo que en la actualidad es una cantante e influencer relativamente famosa, además de cantar también toca el piano y tiene la vida que cualquier adolescente querría. Pero para conveniencia de la trama, ella no se siente completa hasta estudiar música en el EUS. ¿Qué es el EUS? Se estarán preguntando, pues es la nueva forma en la que los chavos se refieren a la Elite Way School, nombre que a pesar de estar en inglés, por alguna razón no es pronunciado EWS o EUS de perdido, aunque no fuera correcto. Cualquier cosa se escucha mejor que EUS. Digo, también le hubieran podido cambiar el nombre a otro que sonara más llamativo. Total, para esta versión la escuela ya es literalmente otra. Por cierto que Azul Guaita, actriz que interpreta a Hanna, salió en clase 406 haciendo de la hija de Sherlyn, y me sorprende que se sigue viendo igualita. El siguiente es Esteban Torres, que vendría siendo un paralelo a Miguel Arango, un chico humilde y serio de Puebla que en la vida real es todo lo contrario. Ya que el actor que lo interpreta, Sergio Mayer Mori, hijo del exdiputado del mismo nombre, confesó como si nada que odia la música de RBD, que jamás vio la telenovela, y para ponerle la cereza en el pastel, también admitió que solo entró al proyecto de Rebelde para pagarle una fiesta a su hija de 5 años, que estuvo con una señora brasileña treintañera, y que por cierto abandonó para irse a vivir a España a ver si agarra un jale más chido como el de Dana Paola. Lisette Selene interpreta a Andrea Agosti, una chica que se la pasa con cara de huelepedo en todos los episodios, que habla con hueva todo el tiempo, y que toca la batería bien chido, aunque casi nunca le tiene el playback, y que realmente no cumple otra función aparte de esta, más que el ser interés amoroso de otro personaje más importante. El siguiente es Alejandro Puente, con su personaje de Sebastián Langarica, que por si no lo habían notado, todos tienen apellidos super extranjeros, menos el chico humilde de Puebla, porque ser rico y extranjero es cool. Bueno, este personaje es uno de los más cagones de toda la serie, trata de imitar un tono de voz grave y calmado como el del difunto Enrique Rocha, pero no le sale, y por lo mismo uno termina batallando para entender qué rayos está diciendo, es el exnovio de Hanna y el mayor villano de esta temporada, aunque eso no lo convierte precisamente en un buen villano. De todas maneras, para la segunda temporada, lo más probable es que ella sea bueno y se integre a la bandita principal. Ahora vámonos con los que se supone si son extranjeros, porque obvio no puede haber una serie para Centennial sobre perfectos ídolos adolescentes sin tener diversidad. El primero es por supuesto Luca Colucci, sobrino de Mía con un padre mexicano que supongo se casó con una argentina y crió a su hijo allá, porque si no no me explicaría el acento. Al ser un Colucci, por supuesto es un personaje con alto ego, pero a diferencia de Mía, este no tiene nada de carisma. El actor me parece que es de los que actúan más decente, pero su personaje es horrendo. Desde el minuto uno cae mal, es un ególatra y mamón de lo peor que se jacta de ser famoso y querido, pero siempre anda solo e ignorado por la vida. A mi parecer es un intento de Diego, pero aún con muchísimo menos carisma que este, y sigue cayendo igual hasta el último episodio, donde sufre un desarrollo en menos de 5 minutos. La siguiente es Andrea Chaparro, hija de pues ¿quién más? Con su personaje de María José, aunque todos le dicen MJ porque hashtag Spider-Man está más de moda que nunca, y porque se supone que la señorita es californiana, lo que da pie a una personalidad también medio cagona, pero no por ser mamona, sino porque se la pasa hablando en Spanglish toda la maldita temporada, y no solo eso, sino porque además le encanta hablar como si todo fuera una pregunta. Sí, exactamente así, lo cual es increíblemente desesperante. Por cierto que se supone que este personaje viene de una familia súper religiosa, y lo único que vemos referente a eso es que en uno de los primeros episodios dice una expresión sobre Jesus Christ, y eso es todo, ya por eso la tachana religiosa. Y finalmente tenemos a Emilia Allo, una brasileña que verdaderamente batalla mucho para hablar español, especialmente en los primeros episodios, pero cae mejor que prácticamente casi todo el cast principal, a pesar de que es una villana. De hecho creo que es el único personaje que tiene un desarrollo decente a lo largo de toda la serie, ya que sí vemos un cambio gradual en su forma de ser, aunque lo utilizan principalmente para emparejarse de la nada con Andy, porque hashtag diversidad, hashtag pride. Y como siempre, para que no empiecen, tengo que aclarar que no tengo nada en contra de la representación LGBT, pero en esta serie slash telenovela, absolutamente todo lo que hacen tiene el único propósito de llamar la atención de manera fácil, antes que el de contar una historia, por lo que obviamente no solo me refiero a lo de LGBT y la diversidad racial, que por cierto me sorprendió que teniendo un cast multicultural no decidieran agregar a un personaje negro, que suele ser de lo más común en estos tiempos, especialmente hablando de Netflix. Pero bueno, como ya mencioné, por un lado tenemos el factor nostalgia para atraer la atención de los ancianos que vimos rebelde en 2004, por eso tenemos a Pilar como madre de la protagonista y por supuesto a Selena de directora, como por qué Selena terminaría siendo directora de la elite, sepa la madre, lo que sí sabemos es que resulta ser aún peor que Gandía, ya que a pesar de que casi casi vive en la escuela, nunca se entera de lo que pasa, aunque ocurra en frente de sus narices. Como refrito de la versión anterior, también tenemos la subtrama de la logia, que no sé ustedes, pero junto a la trama del niño abandonado que Roberta esconde en la escuela, me resultaba una de las cosas más aburridas de ver. Así que naturalmente en esta ocasión fue también lo que más me aburrió en la serie, especialmente porque esta logia es aún más estúpida que la anterior, ya que se la pasan presumiendo de controlar la escuela, pero cual chapulín colorado terminan regándola en todas sus apariciones, incluso los idiotas hacen sus reuniones como a 5 metros de la escuela con una enorme fogata que llamaría la atención de cualquier. Lo siguiente es un spoiler que supongo no les importará mucho, pero una de las integrantes resulta ser precisamente la asistente de Selena. ¿Como por qué una mujer madura con un trabajo estable en una de las mejores instituciones del país se metería a una fraternidad de niños ricos que lo único que hacen es jugar a los chicos malos arriesgando de dicha manera su empleo y carrera laboral? Pues ni idea. Supongo que solo para que te lleves una sorpresa igual de barata que cuando descubres que la prima de Sidney es la asesina en Scream 4. Otra subtrama que reciclan es la de Miguel Arango y su venganza contra Franco Colucci por la muerte de su padre, la cual recrean de manera más efímera y poco interesante. En esta ocasión, Esteban se mete al colegio para seguir de cerca a Luca y descubrir en dónde está su madre, ya que se supone esta le daba clases de música y fue entonces cuando supuestamente su padre Marcelo la desapareció. Podría ser algo interesante, pero la cosa es que el asunto se resuelve más pronto y sin chiste que incluso jugar a adivinar quién. Prácticamente, Esteban llega y le dice a Luca, Luca, tu papá desapareció a mi mamá. Luca le dice, ¿De qué me estás hablando, poblanito? A ver, déjale y llamo a mi papá. Papá, ¿dónde dejaste vos a mi maestra de música, Rocío García? Rocío García, pero si tu maestra era Esquivel. Corte a Esteban poniendo el nombre de su mamá en Google, Anumah, estuvo aquí todo este tiempo. Fin. Y no, no exagero, es realmente así de absurdo. La escuela, que se supone es la misma, ahora es literalmente otro edificio en otra locación, algo de lo que no se habla, pero es bastante obvio. Antes el campus era como del tamaño de toda una colonia de Infonavit, mientras ahora es como del tamaño de una casa de Infonavit, por lo que repiten los escenarios una y otra vez. Tienen por ahí un pasto sintético todo chafa, en alguna parte sale una cancha de fútbol que pasan solo como dos segundos y no la volvemos a ver, y aún así se nota la falta de estudiantes en el plantel, ya que aparte de los protagonistas solo vemos como cinco güeyes más que ni siquiera llegan a llenar ni la mitad del salón de teatro. Tiene sentido que después de haber presenciado el éxito de la banda, los güeyes del elite hayan hecho una reestructuración en la escuela para seguir creando artistas y por supuesto embolsarse más lana, pero sigue siendo una escuela normal, donde dan materias de todo tipo, no solo musicales, de lo cual vemos demasiado poco. Incluso de clases de música tampoco vemos casi nada, por lo que no se siente como si estuvieran en una escuela real, todo de lo que se la pasan hablando es de la guerra de bandas, lo cual es muy 2004 justamente. Además en la versión original mínimo veíamos un par de guardias inútiles en la entrada, pero aquí nada, se siente más sola que nunca. Por lo que cuando no están haciendo referencia a los RBD, están haciendo escenas morbosas para llamar la atención de los chavitos, como escenas de sexo, escenas de besos lésbicos, los protagonistas peleándose por cualquier idiotés, haciendo y deshaciendo parejas en segundos y alumnos abandonando y regresando a la escuela cada que se les hincha un huevo, como si no hubiera un régimen en absoluto. De hecho a mi parecer los que escribieron esto tomaron todo eso de las series juveniles de Netflix como Sex Education o incluso Élite, aunque esa no la he visto, pero no dudaría que también de ahí se hayan copiado algo. La telenovela del 2004 no era para nada perfecta y obviamente también se hizo solo para ganar dinero, pero como mínimo se tomaban el tiempo de explicar las cosas y de desarrollar a los personajes y las subtramas. No te aventaban un montón de montajes e historias apuradas a la cara por miedo de perder tu atención. De hecho ni siquiera series juveniles como Sex Education hacen eso, tienen su lado morboso pero sí se preocupan por construir personajes y aportar a la historia. Esta serie está hecha de manera desechable al igual que sus personajes e incluso algunos actores, donde una buena parte no pareciera amar lo que hacen. En la telenovela original se tomaban en cuenta incluso escenas en las que los actores improvisaban y se equivocaban haciendo ver todo más natural, mientras aquí todo se siente de plástico, creando una perspectiva aún más irreal de lo que es estar en una escuela mexicana o en una escuela en general. Y miren que me he saltado las partes ridículas como cuando Esteban le pone su celular casi en la cara a Luca para grabar su tecleo en la laptop y de dicha manera descubrir su contraseña con tan solo escuchar como teclea, una cosa tan absurda que no pasaría ni en películas tipo Scary Movie. Pero bueno, eso es todo por hoy. Por mí me la podría pasar hablando horas de lo mala que es este remake slash secuela pero no valdría la pena. Está además decir que mi calificación para ella es tan baja que ni siquiera le daré una como tal, pero si ustedes ya la vieron no duden en dejarla en los comentarios. Ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vamos a la próxima. Y soy reverde cuando me cago en el comal y soy reverde na 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 tu mamá ¡Gracias! ¡Gracias!